Amiguitos, buenas tardes. Estamos aquí en New York, en The Hard Rock Café, en el Yankee Stadium. Este lugar es espectacular. Quiero mostrarles algo que la verdad es para pelos. Son las 27 sortijas de campeonato que tienen los Yankees. Están aquí a mi lado izquierdo. Miren qué lindo. Desde el primer campeonato de 1927 hasta el último campeonato, hace 10 años, en el 2009. La verdad es que es impresionante. Miren qué lindo. Aquí, en la mano derecha, tenemos un brick, un ladrillo, de Jacky Stadium. El estadio que, lógicamente, se destruyó para hacer este nuevo. Y algo bien impresionante que tenemos aquí a la vista es el campeonato, el trofeo de campeonato del año 2009. Este es el campeonato, el último campeonato que los Yankees ganaron. Aquí tenemos una réplica del trofeo. La verdad es que es sumamente bonito. Miren qué lindo. Tenemos bases auténticas que se usaron en ese día del campeonato. Como les dije, esto está en el Hard Rock Café, aquí en el Yankee Stadium. Es un lugar espectacular, muy bonito. Quiero que lo vean, se los va a mostrar. Aquí tenemos la guitarra del Hard Rock Café. Miren qué lindo. Super gigante. Tiene la firma de Alex Rodríguez y nuestro Bernie Williams. Vimos diferentes firmas, como la de Mike Lucina. Aquí un bobo escribió Babe Ruth. Lógicamente no firmó eso. Pero la verdad es muy interesante. Muy bonita la guitarra. Impresionante. Entiendo que debe tener algunos diez. Este es el Hard Rock Cafe, adelaño, algo que ustedes quieren acceso directo, ¿ok? La verdad es que es un lugar muy chévere, especial, muy importante, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, así que llévatelo amiguitos.